Gloria a Dios Dígale al hermano que tiene al lado, la vida viene con todo Es un regalo para ti No siempre dulce Cuando uno está pequeño, verdad, la mamá le pone Sobre todo a mí, en mi casa era muy común Mi mamá hacía una mermelada de ciruelas Que tenía que buscar las ciruelas rojas, chiquititas, bien maduras Y salía una mermelada acidita, exquisita Llenaba toda la pared de atrás del cuarto viejo Llamamos el cuarto viejo donde se guardaban los corotos viejos Toda una pared llena de potes de mermelada que duraban un año, dos años Y el pan negro con mantequilla rica y la mermelada A mí no me gustaba la mantequilla ni me gustaba el pan Me gustaba la mermelada ¿Qué hacía yo? Le pasaba la lengua a la mermelada y dejaba el pan ¿Qué venía después? Una paliza Usted se come el pan, la comida no se bota Asimismo, uno a veces le dan una arepa con un queso muy sabroso Y uno se come el queso y deja la arepa Porque le provocas el queso Dígale al lado, con la vida no vas a poder hacer así Uno quisiera una vida, ¿verdad? De princesa Disney al final del cuento Que todo fuera color de rosa Pero resulta que la vida tiene su parte amarga Tiene su parte dura Y hay que asumirla toda Porque la vida es un regalo que viene con todo La vida es el paso del tiempo No lo podemos detener Ya estamos montados allí Y vamos A una parte de la vida Es en su vida Va lenta Hasta los 30 años Uno ve que el tiempo rinde, ¿sí o no? Pero de repente el tiempo deja de rendir Cerramos los ojos Los abrimos, tenemos 40 Pestañeamos, son 50 Pestañeamos, son 70 Pestañeamos, la funeraria Pues A algunos les llega antes Y resulta que la vida Es un arma de doble filo Dígale al lado ¿Te madura o te pudre? Te perfecciona o te destruye Y eso no depende De las circunstancias de la vida Hay personas a las que les toca una vida Terrible Estoy pensando En los campos de concentración Y los sobrevivientes De algunos campos de concentración Han sido Gente maravillosa Que ha sembrado el mundo De sabiduría Y de belleza En un ambiente tan duro Y hay gente que es criada Como un bebé Sobreprotegidos Y al final Terminan siendo Un bodrio humano Porque no depende de afuera Dígale al lado Depende de ti De tu actitud interior Ahorita cuando estábamos orando El Espíritu Santo Me decía entender una cosa Si vivimos la vida Bajo el signo de Adán La vida es destructiva Pero si vivimos la vida Bajo el signo de Cristo La vida es maravillosa Dígale al del lado Dios quiere para ti Una vida maravillosa Pero si tu no entiendes El regalo La vida va a ser desastrosa Yo siempre pienso En En una propaganda Que vi en Estados Unidos De iPad Cuando estaban comenzando Los iPads Que era un furor El iPad Y entonces un viejito La hija Va a visitarlo Después de las Navidades Y él le dice Te invité para que vinieras A cenar Te hice una cena Con el regalo Que tu me diste Y dice Seguro que mi papá Buscó una buena receta En el iPad Y me preparó la cena Dice Lo hiciste con el iPad Que te regalé Si Maravilloso Te agradezco muchísimo Ese regalo Es de lo mejor Que me has podido dar La cena estuvo Exquisita Papá Que maravilla Que maravilla Y lo hiciste con el iPad Si Aquí lo tengo En el lavador de plato Cuando Abre el lavavajilla Saca el iPad El viejo creía Que era una tabla De cortar Había picado Las verduras La carne Todo encima del iPad Y lo había dañado Metiéndolo en el lavaplato Porque le entró agua Y lo perdió para siempre Entonces El viejo No entendió el regalo Todo lo que podía haber hecho Con un iPad Si o no ese viejo Ver las noticias Ver los programas Mios en Youtube De tantas cosas buenas Y el viejito Lo usó Como una tabla Hay que comprender El regalo Por eso el rey David Que dice la Biblia Que era un hombre Según el corazón de Dios Y escribió La mayor parte De los salmos Y es un hombre Tan de Dios Que la iglesia Hebrea Los hebreos Nuestros padres En la fe Y la iglesia cristiana Siempre le ha atribuido Los salmos A David Porque el espíritu De los salmos Era el mismo espíritu Del rey David Él dice Enseñanos Dicen un salmo A calcular nuestros años O sea Díganle al lado No crea que usted es eterno Pero hay gente Que tiene la idea De que son eternos Que se van a quedar Semillas Que son para siempre Díganle al lado Usted no es una pirámide De Egipto Díganle al lado Enseñanos a calcular Nuestros años Para que adquiramos Un corazón sabio Y no vivamos Bajo el signo de Adán Pero ¿Cuál es el signo de Adán? El signo del pecado La rebeldía Contra Dios Hay gente Que quiere Vivir lejos de Dios Y que Dios Los haga felices Es más Llegan al punto Que le dicen a Dios Señor Si tú haces Que yo este año Me pueda comprar La 4x4 Que tengo soñada Mi camioneta De los sueños Esa computarizada Que cuando uno Retrocede Ve en la pantallita Se atropella Una vieja Todas esas cosas Si tú me regalas Esa camioneta Este año Yo voy a ir a misa Tres veces Voy a acercarme A ti Un poquitico Hay gente Que es así Que hasta quiere Usar a Dios Para su propio egoísmo En cambio Si tú lo vives Bajo el signo de Adán La vida te va a ser Cada vez más pleno Pero tú no puedes evitar Que la vida Te traiga de todo Ahí me encanta La historia De Sidrarta Un niño Que nació En la India Y era hijo De un rey Muy poderoso Y él decidió Que su hijo No iba a sufrir Que él le quería Dar a su hijo Una vida Sin sufrimiento Y llega un momento En que el muchacho Bueno Ya era un hombre Grande Y nunca había Sentido El dolor Ni la tristeza Ni la ausencia No le había picado Ni un mosquito Imagínese Que vida tan sabrosa Un cielo Puro placer Pero cuando llega A cierta edad Los muchachos Son como Los gatos Machos Quieras o no Por algún lado Se escapan Y Sidrarta Vio el dolor Y el choque Fue tan grande Cuando descubrió El dolor Pero resulta Que Sidrarta Se convierte Al final en Buda Porque el choque Con el dolor Lo hace buscar Un camino Por donde Encontrar la paz Y entonces Yo a ustedes No les voy a mentir Porque hoy en día Se ha metido Dentro de la iglesia Y se quiere meter Hasta en la católica Se ha metido Mucho en la evangélica Una idea De la prosperidad De la prosperidad Si tú eres bueno Todo te irá bien Uy Cuando esto Estaba en pleno apogeo Me recuerdo Que me tocó Recoger una familia Muy poderosa En su iglesia Evangélica Cristiana Muy reconocida Predicadores Cantantes En su familia Pero que tuvieron Una enorme desgracia Un accidente Terrible En el que perdieron Varios familiares Y toda la comunidad Dijo Algo habrán hecho Algo habrán hecho Para que les pasara eso Entonces los juzgaban Diciendo Algún pecado Escondido Deben tener La cosa no es así Hay gente pura Santa Perfecta Que le va mal Diga al del lado Mire la cruz ¿Quién más santo Que es Jesucristo? ¿Sí o no? Y usted El otro día La gente se escandalizó Cuando dijeron Cuando el Papa Francisco Dijo que Cristo Fracasó Y la vida de Cristo Termina En un fracaso Total Él llegó a tener Multitudes Detrás de él ¿Sí o no? Curó enfermos Expulsó demonios Multiplicó panes Levantó muertos De cuatro días De la tumba Y era un hombre Muy exitoso En Israel De todos los rabinos De Israel Podemos decir Que el que tenía Más seguidores Y más entusiasmo Era Jesús Y cuando llega La última cena Todo eso se fumó Y los que antes Gritaban Osana Al Rey de Israel Que gritaban Crucifícalo Eso fue un fracaso Y Dios Marcó con el fracaso A Jesús Por amor a nosotros Y terminó En una cruz Tuvo en su vida El gozo Inmenso Del éxito La alegría Como se alegró Jesús Cuando vio A Lázaro Salir de la tumba Después de cuatro días Como se alegró Jesús Cuando vio A la Magdalena Renacer a sus pies Llorando Sus pecados Pero que tristeza Cuando todos Lo abandonaron Cuando escuchó A Pedro Diciendo Maldito Ese hombre Yo no lo conozco Porque dice La Biblia Que lo maldecía A Pedro Pedro El que Él había hecho Caminar sobre el agua Fue un fracaso Pero en Cristo El sufrimiento El dolor El fracaso No lo destruyeron Lo planificaron Porque que ocurrió En lo hondo De la tumba Que fue lo que pasó Allá en el fondo De la tumba Al tercer día Lo está entendiendo Si o no Por eso Uno quisiera Una vida tipo Sidrarta Primera parte Y uno piensa Bueno Si me porto bien Dios no puede Permitir esto Últimamente Que estoy conociendo Un poquito más a Dios A veces le pido Cosa Ay Señor Que este aparato Que se me echó A perder Se arregle Tú tienes Todo el poder En el cielo Y en la tierra Y llega el Espíritu Santo Me cuesta decirlo Pero que se haga Tu voluntad Y no la mía Y si no se arregla Santa Teresa Niño Jesús Sabía mucho de esto Y la madre superior A cuando vio Que estaba enferma De tuberculosis Tuberculosis En los intestinos Creo que ha sido Una enfermedad terrible Ella llegó a decir Yo no sabía que costaba Tanto morirse Tenía 24 años Una vieja se muere fácil Por eso echa Tres suspiros Y para atrás Pero a una persona joven Le cuesta más morirse Y entonces Ella le dice Al Señor Señor La madre superior Me dio la orden De que te pidiera Que me cures Y por eso Yo te pido Que me cures Pero si no me curas Te quiero más Punto Lo que tú quieras Uno tiene que darse cuenta De que Uno es un instrumento De Dios Instrumento de Dios Para lo que él quiere Yo estoy asombrado Pobre hombre como yo Ser un instrumento De Dios Para lo que él me está usando A mí Que es evangelizar Bendito sea Dios Pero también me usa Para consolar A alguna persona Para escuchar A alguien También me usa Para darle una platica A alguien Si yo la consigo Usted está siendo Usado por Dios Mírele la cara Al de al lado Eso es un instrumento De Dios Y Dios lo cuida Dios lo ama Entonces siéntase Instrumento de Dios Y si usted Es un instrumento De Dios Tiene que aprender A ser maleable Manejable para él Y como hace manejable Con la fórmula De la madre Santa Maravilla Es una monja Poco conocida Tiene un nombre Como raro ¿Verdad? Santa Maravilla Uno piensa en la mujer Maravilla Wonder Woman Pero no Era una monja Carmelita Y ella decía Repítalo conmigo Cuando tú quieras Como tú quieras Donde tú quieras De la manera Que tú quieras Tener eso en el alma Es tener el Espíritu De Cristo No el de Adán Porque el de Adán Es este Como yo quiera Cuando yo quiera Como a mí me parezca Donde yo quiera El centro está En el yo Pero en el santo El centro está En Dios Señor Me quiero casar Pero ha de ser Con un torero Que tenga mucho valor Para que gane Mucho dinero Eso dice una canción Que cantaban las niñas De mayor me quiero casar Pero ha de ser Con un torero Que tenga mucho valor Para que gane mucho dinero Y si no aparece un torero Y lo que aparece Es un hombre honesto Que trabaja en mecánico Que no tiene mucho valor Porque es miedoso Hasta de la cucaracha Y que gana poco dinero Pero es el hombre De tu vida El que te va a perfeccionar Como Dios quiera Cuando Dios quiera Eso ayuda muchísimo Muchísimo Díganle Darle el control a Dios Es que a mí me da risa Por nosotros cantamos Dios siempre tiene El control Si tú vas a cantar Que Dios siempre tiene El control Dale el control De lo tuyo Deberían cantar más bien Yo siempre tengo El control ¿Por qué desesperarme? Nos gusta tener El control Pero hay que dejarle El control a Dios Y Dios va dosificando En nuestra vida Lo que Él sabe Que nos conviene Porque el Señor Porque el Señor sabe Lo que nos conviene Los días viene propagando Un poco macabra En un canal de televisión Que a mí no me gusta Porque es un canal Que se dice Católico Pero está en contra Del Santo Padre Pero Yo hay un sitio Donde se ve ese canal Y cuando yo puedo Veo algo Para escucharlo Y poder defender Al Santo Padre Porque nosotros Como católicos Debemos estar Siempre con el Papa ¿Es así o no es así? Hay Papas que a uno Le gustan más Papas que le gustan menos Pero el Papa Es el Papa ¿Sí o no? Uno no puede decir No, no Yo soy Juanpablista Porque para mí El único Papa Fue Juan Pablo II Entonces usted no entiende Lo que es ser católico Juan Pablo Benedito Ahora Francisco ¿Sí o no? Hay cosas que nos gustan Cosas que no nos gustan Pero el Papa Es el Papa Pero entonces En ese canal Me pareció tan grotesca Esa propaganda Era una niña pobre ¿Verdad? Una niña pobre Toda andrajosa Y se mira a los andrajos Y se siente mal Porque toda mujer Es coqueta Mujer que no sea coqueta Dios no la ha creado En algún momento Se le sale la coquetería Y una mujer Una niña coqueta Andrajosa Es terrible Y de repente Venga un banco A una niña Con un cintillo De flores Un trajecito muy bonito Y unos zapatos bellísimos Y entonces La niñita empieza Con una oración Llena de rabia Yo quiero ser como ella Yo quiero ser como ella Tienes que hacerme como ella Y bueno Dios se lo concede De repente La niñita bien vestida Se ve andrajosa Al lado del árbol Parada Y la andrajosa Se ve arregladita Bañadita Perfumadita Y vestidita Sentadita en el banco Que maravilla Dios se lo concedió Pero en eso Llega la mamá De la niña del banco Con la silla de ruedas Porque la niña vestidita Era paralítica En cambio La otra Que ahora está andrajosa Brincando y saltando Por todo ese parque Y yo dije Ay Dios mío Que humor tan negro Entonces yo le echaba broma A mi hermana Que la vio conmigo Y yo decía Quiero ser como ella Dios sabe lo que nos conviene Es así o no es así A lo mejor a esa niña Le convenía ser paralítica Y a la otra Le convenía ser andrajosa Todo tiene su tiempo Bajo el sol Nunca podemos dejar pasar En un retiro de fin de año Este texto de Eclesiastes 3 Se aprende facilito Porque suena en verso Eclesiastes 3 Eso es una cosa Que es muy linda Que nosotros hablamos En la fiesta de fin de año Sobre todo los borrachos Lo van a sentir más fuerte Porque los borrachos Se ponen sensibles Que bello Que está leyendo Pero es hermoso Dice Eclesiastes 3 Hay bajo el sol Un momento para todo Y un tiempo Para hacer cada cosa Un tiempo para nacer Y un tiempo Y un tiempo para morir Este año Lo mejor en la casa Tuvimos la alegría De un nacimiento Levanten la mano Los que tuvieron la alegría De nacimiento De este año De un embarazo Nuevo en la casa Alegría Y a los que se nos ha muerto Algún ser querido Alguna persona amada A uno nos tocó El tiempo De nacer este año A otro nos tocó El tiempo De morir Hay un tiempo Para sembrar Y un tiempo Para arrancar Los sembrados En estos días Fui a Bejuma Y hay una enfermedad Terrible De los cítricos Que le tranca Los conductos Una enfermedad La llaman La plaga amarilla Viene desde el oriente Y entra en los países Y Le tranca Los conductos Y los cítricos Se van volviendo Pequeñitos Hace años Hubo una enfermedad Parecida Se llamaba La tristeza Pero hubo la alegría En medio de la tristeza Que había un patrón De naranja Que se podía sustituir Patrón Cleopatra Que iban tumbando Las matas Y sembrando Cleopatra Y la Cleopatra Inmune a la tristeza Pero este No tiene ninguna Especie inmune Y entonces El naranjero Que sembró Con alegría Que cosechó Todos los años Sus sacos Y sacos de naranja De repente Ve que viene La plaga amarilla Y me decía Un señor Granjero Con los ojos Aguados Mira como Se ponen chiquitas Las naranjas Todavía esas Se pueden vender Pero esas eran California Y se van poniendo Amargas y pequeñas Y no va a haber Más remedio Que arrancarlas Porque Cuando ya el árbol Sea inútil Tiempo de arrancar Pero la vida Es así La vida es así Díganle al lado El cielo Está del otro lado Dios Salud Después dice Tiempo para matar Y tiempo para curar Tiempo para demoler Y tiempo para edificar Tiempo para llorar Y tiempo para reír Hemos tenido momentos De encuentro Con nuestra familia Con nuestros seres queridos En los que hemos podido llorar A mocos sueltos Unos encima de otros Tratando de consolarnos Y hay momentos Y hay momentos en que hemos hecho Hemos hecho los mismos gestos Pero riéndonos Llorando de risa Y tratando de contenernos Para no morirnos Aficiados De tanta risa Pero hay que ver Pero hay que ver que la vida Es así Tiempo de gemir Y tiempo de bailar Tiempo de tirar piedras Y tiempo de recoger las piedras Tiempo para abrazar Y tiempo para soltar Esto es muy duro Que el ser humano Necesita al otro Y hay momentos en que Nos gozamos de tener al otro De que el corazón ajeno Nos responde Díganle al lado No hay cosa más bonita Que el amor Pero después hay momentos En que perdemos Se nos alejan Los seres queridos Y saben una cosa Los científicos Están demostrando Que el dolor más grande Para un ser humano No es la enfermedad Es perder al ser querido Miren la cara Al ser que tiene al lado Eso es un monito Dios lo ha bendecido Le ha puesto un alma Lo ha evolucionado Lo ha creado Con sus manos Le quitó la cola Lo peló Le puso el alma Lo puso lindo Le creció el cerebro Para que estuviera bien Dios fue maravilloso Con nosotros Pero seguimos siendo Del grupo De los primates Seguimos siendo animalitos Cuando los animalitos Andan en grupo Saben donde están Los plátanos Y por donde andan Los tigres Eso es un saber Del grupo Cuando Un animalito Es excluido Del grupo Se siente solo Su desesperación Es que no sabe Donde están los plátanos Y no sabe Donde Están los tigres Por eso usted Necesita Su grupo Donde usted Tenga Inclusión Dígale a la Usted necesita Inclusión Como el oxígeno Dígase Antes la iglesia Católica Funcionaba Como que nos Salvábamos Solos Yo me Bautizo Yo me Confieso Yo comulgo Yo me Caso Yo recibo La unción Y yo fui Para el cielo Eso sigue siendo Verdad Porque somos Individuos Pero esa No es la verdad Que Dios Quiere Es que cuando Yo me Bautizo Yo entro A formar Parte de Un grupo Denle un abrazo Al de al lado Dígale Tú eres De mi iglesia Es un abrazo No un aplauso No, no Es un abrazo Abrace 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 No aplauda Abrace Tú eres De mi iglesia ¿Ah? Tú eres Parte de mi iglesia ¿No? Lo primero En la comunión Comunión Comemos El pan Común Que linda Aquella canción Que decía Todos comemos El mismo pan Todos buscamos A Dios Todos bebemos En un manantial Y el agua No tiene color Estoy cantando mal Porque estoy Medio afónico Pero La verdad Es que todos Comemos El mismo pan ¿Y por qué Confesarse? Dios no me perdona Cuando yo le pido Perdón Yo digo Dios mío Perdóname Y Dios me perdona Pero por qué Tengo que contarle Mis pecados Al Padre Adián Para que Él me perdone Diga al del lado Porque somos Una comunidad Si yo tengo gripe Le pego la gripe A los demás ¿Sí o no? Si yo les toso Encima Le pego la gripe ¿No es así? Si yo peco Transmito mi pecado A los demás Hago la iglesia Menos santa Disminuyo la fuerza Del evangelio Permito que la comunidad Me perdone Y como eso es muy engorroso Decir frente a todo el mundo Bueno Tuve una noche de copas Una noche loca Entonces la iglesia Designa En su amoroso Corazón de madre A un hombre Sabio Prudente Para que me escuche Y me dé el perdón De la comunidad ¿Por qué me confirma El obispo? Porque es la iglesia La que me da el espíritu Entonces Uno pertenece A una comunidad Pero la iglesia Quiere que hoy en día Tú tengas Una pequeña comunidad Díganle Algunos la tienen Y no saben Sí Porque aquí en la iglesia Tienen dos o tres amigos Y son tres o cuatro amigos No se reúnen formalmente No dicen Somos la comunidad El mango pelado Y nos reunimos Los miércoles A las siete de la noche No, no tienen nada de eso Pero se llaman Por whatsapp Tienen un grupito De whatsapp Y ahí Los de la iglesia Se llaman Y se pasan mensajes Y se animan El uno y el otro Mira estoy enfermo No puedo ir Me cuentas Que habló el padre hoy Y cómo va a ser Cuando hay ruta de amor Ese pequeño grupito Tú necesitas eso Y si no lo tienes Búscalo Fórmalo Tú tienes que pertenecer A un grupo Porque ¿Por qué no? Entonces ¿Qué hace el viejo? Se reúne con otros Y consigue su amor Su comunidad Pero ahí nos dice el Señor Que a pesar De que Él quiere Que todos tengamos un grupo Hay momentos Hay momentos en que nos vamos A sentir muy solos A uno le cuesta Por ejemplo Entender Que todo se mueve Por un interés En el fondo En el fondo Existe el amor Pero la gente Se mueve por un interés Tú ves Me llama cuando necesita algo Y cuando no necesita de mí No me llama No voy a decir Que quienes lo han sentido Porque hay gente Que tiene cerca Su propia familia Y hay momentos En que sentimos ese A mí como que nadie me quiere Todos lo hemos sentido Hay momentos de sentirlo Y hay momentos de sentir el gozo De tener a nuestros seres queridos Hay momentos de abrazar Y momentos de insultar Hay momentos Para buscar Y ganar Y hay momentos para perder Hay momentos para conservar Y momentos para tirar fuera Hay momentos para romper Y hay tiempo para coser Hay tiempo para callarse Y hay tiempo para hablar Hay tiempo para amar Y hay tiempo para odiar Hay tiempo para la guerra Y hay tiempo para la paz Eso nos dice el Señor En su palabra Dile al lado Acéptalo todo Y sácale el juguito Acéptalo todo Y sácale el juguito No hagas como el padre Roberto Que se la mía Nada más la mermelada Porque eso no se puede hacer Uno no puede vivir En una burbuja de cristal A mí me encanta Que el principito En su novela Se enamora de la rosa Dile al del lado Como Dios está enamorado de ti Entonces él ve que la rosa Está en ese planeta Expuesta a los cometas Cuando los cometas pasan La rosa se afecta Entonces le pone a la rosa Una campana de cristal ¡Pum! Y cuando le pone la campana De cristal Encima ¿Qué pasa? Los cometas ya no la tocan Pero la rosa Empieza a secarse Dile al del lado Dios no te puede poner Ahora una campana de cristal Porque si tenemos Una comprensión del tiempo Este tiempo No es el definitivo Dile al del lado Esto es un útero La verdadera vida La que Dios preparó Para nosotros Está más allá Esta vida es un paso Aquí nosotros Nos estamos desarrollando Entonces Lo que Dios tiene Para nosotros Es demasiado increíble Tú entras en un útero Y vas a entrevistar Al feto ¡Hola feto! ¡Hola! ¿Tú sabes lo que te espera Después de nacer? ¿Nacer? ¿Qué es nacer? Solo hay dos cosas Vuelta para atrás Y vuelta para adelante Y cuando mamá me da chocolate Diez vueltas Eso es todo lo que él sabe Y se nota un día Vas a comer por la boca ¡No! ¡No! Saca el cordón Por aquí es que se come Por aquí La boca ¡No! Y vas a caminar ¡No! No Vuelta para adelante Vuelta para atrás No Tú vas a caminar Tú no ves esas cosas Que te cuelgan de abajo Que se llama pierna No Eso es para Vuelta para adelante Vuelta para atrás Y de ahí No lo vas a sacar No puede imaginarse Que un día Lo van a expulsar De allí Me imagino El pánico del feto Cuando siente Que lo empujan Que le ponen Como un gorro apretado Que va metiéndose Por allí Y de repente sale La luz Cierra los ojitos Una nalgada Primera vez que siente Una cosa tan estimulante Termina llorando Respirar El aire No sé cuándo Comenzamos a sentir Olores La teta de la mamá Eso es así Como Dios Una cosa increíble Y de repente Yo he gozado Con mis sobrinos Viéndolo La primera vez Que le dan limón La cara que ponen La primera vez Que comen chocolate La primera vez Que toman Cereal con azúcar Cosas así Experiencias Tremendas La primera vez Que uno ya grande Come ostras Cosas raras Que uno va a vivir Inimaginables En el útero Y así nosotros No podemos tener Referencia De lo que Dios Tiene para nosotros Pero no nos puede Sacar de aquí Hasta que estemos Bien sancochados Y Dios sabe El punto De cada uno De nosotros Dios tiene decidido El día de tu muerte Mira No va a llegar Ni antes Ni después A mí cuando la gente Se suicida Y me viene Con ese drama Digo Mire El suicidio Es una cosa Que Solo se hace Bajo una enorme Presión Más que presión Depresión Y a veces Es un síntoma De una enfermedad Psicológica La mayoría De las veces Pero si Dios No lo hubiera querido No lo hubiera querido En este momento Queda turuleco Y ahí lo tenemos Veinte años más Es así o no es así Y cuando llega El momento No nos queda Más que aceptar Entonces Uno está En este Laboratorio Díganle al lado No lo pases Sin Dios Es más Yo le voy a decir Una cosa Usted vino A este retiro Y este retiro No es solamente Para que usted Viva el año Que viene Con Dios Sino que el año Que viene Usted tiene que ser Un sembrador De fe Y un sembrador De esperanza Porque Dios Te trajo a ti Para formarte Para que tú puedas Ayudar a los demás Con sus cargas Amén Para que tú seas Un agente De Dios En este mundo Dios tiene planes Insospechados Para ti Yo quiero hablarles En este retiro Un poquito De nuestro padre Jacob Nuestro padre Israel Jacob e Israel Es lo mismo Lo que pasa Es que Jacob Significa tramposo Israel significa Príncipe Y nuestro padre Jacob Fue un hombre Que pasó De tramposo A príncipe Mirele la cara Al de al lado Más o menos Se sabe De quien es hijo ¿No? Tiene algo De tramposo Y algo De príncipe Dios quiere Que tengamos La astucia Del tramposo ¿Verdad? Y la prudencia Del príncipe En que se convirtió Jacob le robó La bendición A su hermano Esaú Por instigación De su mamá El papá Estaba ciego Y tenía que transmitir La bendición Resulta ¿Cómo se le ocurre A tu papá? ¿Cómo se le ocurre A tu papá? Porque dicen Que esa vieja No le habló A Abraham Hasta que se murió De pana Yo tampoco Le hubiera hablado A ese fanático ¿No es así? ¿Cómo va allá El muchacho Para un cerro Matámelo Primer muchacho Que paro A los 92 Y me lo va a matar Y él ya tiene 100 años ¿Cómo me va a poner Otro muchacho Ese viejo a mí? Pues él tenía mucha fe Nuestro padre Abraham Pero Isaac Quedó traumatizado Tanto así que Ni fue capaz De conseguir novia El papá Le tuvo que mandar A buscar a la novia Y se casó Y me imagino Que la esposa diría Ay con lo que me casé Porque era un tipo De esos así Quedado A lo mejor Fue la esposa De él La que inventó Lo que tú quieras Cuando tú quieras Con quien tú quieras Aceptó la voluntad De Dios Pero por una cosa Sí fue bueno Porque le puso Morocho Dos varoncitos Esaú Y Jacob Esaú era grande Pelúo Muy pelúo Cazador Zumbado El machote El echado Para adelante Y el Jacob El tramposo Era lampiño Chiquitico Y la mamá Lo vio Como lo más parecido A una hembra Que tenía en la casa Y lo tenía metido En las faldas En la cocina Todo el día Total que El papá Se agarró Esaú Y la esposa Se agarró Al muchachito De Jacob Entonces Él sabía Isaac Que él era portador De la bendición De Abraham Y él era un hombre Que había cargado Esa bendición Encima Y se la tenía Que transmitir A sus hijos Pero era un hombre Traumatizado Poquita cosa Era muy poquita cosa Entonces la mujer Que era más viva Que él Le dice a Jacob Va a querer bendecir A tu hermano El peludo Yo lo escuché hablando Que lo iba a mandar A cazar algo Que le cazara Algún animal Se lo guisara Y que le iba A dar la bendición Yo voy a matar Un chivo Lo voy a guisar Y agarró ¿Quién le enseñó A ese tramposo? La vieja Le puso Unas pieles encima Un abrigo de piel Que tenía ella De que se la regaló Cuando cumplió 25 años casado Le puso El abrigo de piel Y entonces El muchacho Fue con el guiso Y dice Mmm Que rápido casaste Y que rápido Cocinaste Mmm Que sabroso está La vieja le conocía La sazón que le gustaba Venga para bendecirlo Y lo toca Y ve que es peludo Pues el viejo Estaba ciego Huele como a Jacob Pero Se siente como a Saúl Y le echó la bendición La bendición es preciosa La bendición de Jacob Oh el olor de mi hijo Es el de un campo Al que ya ve bendijo Que Dios te dé el rocío del cielo Y la fertilidad de la tierra Y la abundancia de trigo Y de mosto Que te sirvan los pueblos Y las naciones Se inclinen ante ti Sé el Señor Sé el Señor Sé el Señor de tus hermanos Que los hijos de tu madre Se inclinen ante ti Maldito el que te maldiga Y bendito el que te bendiga Esa era la bendición de Abraham Maldito el que te maldiga Israel Bendito el que te bendiga Se la dio a Israel Se la dio a Jacob Una vez bendito Dígale Pa' ojos sacados No vale Santa Lucía Llega el pelúo Llega el pelúo Con su guiso Y el papá le dice Me engañaron Ya yo bendije a tu hermano Se imaginan Cómo se puso ese hombre Lo quería matar Y entonces a Jacob No le quedó más remedio Que huir de su casa Porque si no lo mataba Y se convirtió En un ser solitario ¿Qué les acabo de decir En la enseñanza? Que cuando uno está solo Es de las peores desgracias De la vida ¿Sí o no? Y Jacob se vio solo Se vio abandonado Como tú a veces Te has sentido solo Y abandonado Pero en esa soledad Jacob Cansado Puso una piedra Que encontró como almohada Y se durmió encima Y en la noche Tuvo un sueño Que esa piedra Era el primer escalón De una escalera Que subía hasta el cielo Y los ángeles subían Y bajaban por esa escalera Él no lo sabía Pero eso fue una visión De Jesucristo Dios del lado Jesucristo es la escalera Donde Dios sube y baja Dígase Por eso Jesucristo Le dice A Natanael Cuando lo llama Verán el cielo abierto Y a los hijos Y a los ángeles De Dios Subir y bajar Sobre el hijo del hombre O sea Cristo Cristo era esa escala Que él vio Y él le puso ese lugar De nombre Betel La casa de Dios Y Dios en ese sueño Le habló bien bonito A el que estaba solo Porque tu Dios Y mi Dios Es un Dios Que acude Al que está desconsolado Acude al que está solo Diga conmigo Nuestro Dios Es compasivo Es misericordioso Se acuerda del pobre Escucha su clamor Mira tú ni siquiera Tienes que llorarle Él escucha tu interior Él sabe cuando hay un vacío Él te abraza Cuando tú estás mal Y él a este muchacho Perdido Perdido en la vida Se le revela Mientras dormía Tuvo un sueño Vi una escalera Que estaba apoyada En la tierra Y que tocaba El cielo con la punta Y por ella Subían y bajaban Ángeles de Dios Yahvé estaba allí A su lado De pie Y le dijo Yo soy Yahvé El Dios De tu padre Abraham Y de Isaac Te daré a ti Y a tus descendientes La tierra En que descansas Tus hijos Serán tan numerosos Como el polvo De la tierra Y te extenderás Por oriente y occidente Por el norte Y por el sur A través de ti Y de tus hijos Serán benditas Todas las naciones De la tierra Yo estoy contigo ¿Cómo dijo? Te protegeré A donde vayas Y te haré volver Porque yo nunca Te abandonaré Hasta que no cumpla Todo lo que te he dicho Dile al lado Tú eres un hijo De Jacob Me encantan Sobre todo Las últimas palabras Yo te acompañaré A donde quiera Que tú vayas En este año Que comienza Tú tienes garantizada La compañía de Dios Todos los días Aunque metas La pata Que dije Hay una canción Que canta Martín Valverde Que a mí me gusta mucho Pero yo se la refiero Es a Dios La canción Creo que es de un brasileño Que dice Conversando con dos ángeles Que venían desde el cielo Intrigado Les pregunté Si conmigo siempre estaban Porque estos son Los ángeles de la guarda Le quiero preguntar Si siempre están conmigo Y me Dijeron Casi siempre Sí Casi siempre Sí Solo un momento Te dejamos Hay un momento En que tenemos Que dejarte Y dice Ah Eso es cuando actúa El pecado en mí Seguro Cuando meto la pata Cuando digo Lo que no debía decir Cuando hago Lo que no debía hacer En ese momento Los ángeles de Dios Se aparecen No Ahí es cuando más Estamos contigo Nosotros nos apartamos Cuando tú comulgas Pero cuando tú comulgas Te llenas de una luz divina Tan grande Que nosotros No la soportamos Y tenemos que ponernos Un poquito más lejos Arrodillarnos Y cantar gloria Nosotros estamos contigo Pero cuando llega el jefe Es el jefe Nos tenemos que poner a un lado Y resulta que Eso es así Dios nos aparta De ti cuando pecas Cuando pecas Está más pendiente De ti No terminamos De entender Que nuestro Dios Jesucristo Nos ha revelado Que nuestro Dios Sabe que no hay justos Que lo que hay Son pecadores Mira en la cara Al de al lado Es un pecador Seguro Te lo puedo apostar Miren a cura Que tienen enfrente Tú que me estás viendo Por YouTube También no te salva Somos pecadores Y nos ama Y nos ama Y tiene una esperanza enorme De cumplir en nosotros Un propósito Cumplir en nosotros Un propósito Entonces Que hizo Ante esa visión Maravillosa Nuestro Jacob Se despertó Jacob De su sueño Y dijo Verdaderamente Dios está En este lugar Y yo no lo sabía Sintió miedo Diciendo Cuán digno De todo respeto Es este lugar Es nada menos Que la casa de Dios Esta es la puerta Del cielo Se levantó Jacob Muy temprano Tomó la piedra Que había usado De cabecera La puso en pie Y derramó aceite En ella Y ese lugar Lo llamó Betel Pues anteriormente Aquella ciudad Era llamada Luz Entonces Jacob Hizo una promesa Si tú me acompañas Y me proteges Durante este viaje Que estoy haciendo Si me das pan Para comer Y ropa Para vestirme Y si logro Volver sano Y salvo A la casa De mi padre Tú eres mi Dios Esta piedra Que he puesto De pie Como un pilar Será la casa De Dios Y de todo Lo que me des Yo te daré La décima parte Palabra de Dios Él le dice Al Señor Si tú me acompañas Tú eres mi Dios Adopta a Dios Díselo del lado Él ya te adoptó a ti Pero tú a lo mejor No lo has adoptado a Él Conocí una historia Que me Me marcó Me emocionó Me ha servido Para orar Muchas veces Resulta que Una pareja Que no podía tener hijos Tuvo la dicha De adoptar Un varoncito Y el varón Precioso Y va creciendo Y cuando uno Está pequeño Piensa que los papás Son millonarios Todos Pero como tienen Driel en los bolsillos Y uno no Uno piensa que A los papás La plata No se les acaba No se les acaba nunca Y ellos tratan De que uno Piense eso No le muestran A uno nunca Su necesidad Y un momento En que el papá Del muchacho No tenía dinero Y anda con el niño Y la mamá Y el niño dice Vamos a la pollera Quiero comer Pollo asado Y le dice No, vamos a comer En la casa Él no le va a decir No tengo plata Pero es que no tenía plata No, yo quiero comer Pollo No, no No tengo No vamos a comer Pollo Vamos a comer En la casa Cuando lleguemos Que falta mucho Para la casa Allá hay una pollera Quiero comer allí Claro Como yo soy adoptado El papá Se quedó callado Encunetó el carro Al lado de la carretera Se echó sobre el volante Y empezó a llorar Con lágrimas Y el niño le dice ¿Qué te pasa papá? Le dice Que ya Yo me había olvidado De que yo Era un papá adoptado Pues para mí Tú eres mi hijo Pero se nota Que tú a mí No me has adoptado Como papá Si todavía dices eso De que tú eres adoptado Yo te adopté a ti Pero tú a mí No me has asumido Como el papá Que yo quisiera ser Y el niñito Lo abrazo Y que Te adopto papá Te adopto Más nunca digo eso En mi vida Yo te adopto Estuvieron los papeles El encuentro La psicólogos Pero en ese momento Fue cuando ellos Me dicen a mí Y esto lo conversé Con los dos Ya él es un hombre Ese fue el momento De la adopción Cuando el hijo Adoptó al padre Ya Cristo El padre Te adoptó a ti Pero tú lo has Adoptado a él Dile al del lado Si lo adoptaste ¿Por qué dudas? Si lo adoptaste ¿Por qué temes? Y aquí nos encontramos Con el tema Del miedo Yo les veo la cara A ustedes Aquí hay alguna gente Joven Pero la mayoría No son tan jovencitos Algunos tienen Un récord de años Pero fuerte Algunos aquí vivieron Navidades con Pérez Jiménez Navidades con Rómulo Con León Por ahí empecé Yo con las de León Navidades con Caldera Navidades con Carlos Andrés Navidades con Chávez Navidades con Maduro Navidades Años nuevos Con muchos Presidentes Con muchos Momentos Históricos Algunos aquí Estaban viviendo Navidades cuando En Europa Estaban en la Segunda Guerra Mundial No sé cómo Afectaría eso Las Navidades De aquí Han vivido Muchas Navidades Y muchos Años nuevos Y los años nuevos Han traído Muchas veces Cosas Que no nos han Gustado Algunos se han Casado con Quien no querían A otros Se les fue Su amor Se les fue Su querer Pobrecito Otros Perdieron su Negocio Entonces cuando Piensan Que el año Nuevo Puedo traer Una parte De esas De pan Con mantequilla Que no es Mermelada Porque Dios No va a traer Nada venenoso Para nosotros Todo lo que Dios Permite en nuestra Vida Está calculado Y es bueno Para nosotros Se siente El temor Ahí uno Tiene que acordarse De que uno Hizo un pacto Con Dios Y si uno Lo ha hecho Hágalo Dígale Señor Yo me confío A ti Tú Proveeme De pan Y de ropa Pues San Pablo Dice Si tenemos Con qué comer Y con qué vestirnos Seamos felices En la sencillez Cristo no nos dijo A mí me da risa La otra vez Que pasaron Una Una Cosa de esas De redes sociales La familia rezando El Padre nuestro Y el pan nuestro De cada día Y el niñito dice Dánoslo hoy Con queso Cristo no nos mandó A pedir el pan Con queso Y jamón Nos mandó A pedir el pan Dígale al lado La sencillez Hace bien Si Dios le da Muchísimos bienes A usted Bendito sea Dios Ayude a los pobres Ayude a la iglesia Y disfrute El fruto De su trabajo Bendito sea Dios Pero Como dice San Pablo Con que tengamos Qué comer Y qué vestirnos Seamos felices No nos creemos Necesidades Suplementarias San Pablo dice Pónganse al nivel De la gente sencilla Y ahí uno puede Disfrutar muchísimo más Y ahí uno se asombra Cuando tiene un plus De eso Y Dios le va a regalar Muchos plus siempre Porque nuestro Dios Es misericordioso Y detallista Denle un aplauso Al Señor Que es tan amoroso Entonces Señor Tú Vente conmigo Lo primero que me interesa Eres tú Una vez le dijo Dios a Moisés Mi gloria te va a acompañar Dijo no Yo no quiero tu gloria Yo quiero tu presencia Yo te quiero es a ti Agarra a Dios Para que él sea Tu compañero de camino Y haz un pacto con él Jacob Como era pichirre Y era tramposo Le ofreció a Dios El diezmo La décima parte Y eso es Muy poquito Para Dios Es así o no es así Pero él ofreció El diezmo Y si usted Un hijo de Jacob La décima parte De lo suyo De alguna manera Sería bonito Que se lo ofreciera a Dios No como una obligación Sino como un gesto De amor Pero yo estaba orando Señor acompáñame Una ayuda La situación del mundo Los cristianos Me gusta más Jesucristo Entonces yo creo que ese es el mandamiento Más repetido por Jesucristo No tengan miedo Porque no tienes miedo Jesús me mandó Que no tuviera miedo Debería sacar una canción con eso Jesús me mandó Que no tuviera miedo Jesús te mandó Que no tuvieras miedo Jesús nos mandó Que no tuviéramos miedo Si él no manda Él sabe por qué Aquí está Antoine La doctora Antoine Que es médico Si ella me viene Si yo voy para allá Y le digo una consulta Aunque ella es pediátrica Pero yo como tengo cara de niño Puedo ir a su consulta Digo Antoine En tu campo Necesito que me diga Esto que tengo es peligroso Y Antoine me dice No padre No tengas miedo Puedo confiar en ella Ella es sabia Ella estudió eso Sabe de eso Si no tengas miedo Me quedo sin miedo Cristo tiene autoridad Para decirte Que no tengas miedo Porque Él es todopoderoso Amén Sus ojos están Día y noche Sobre ti Los tuyos Cuando tú le confías Una cosa en oración Perfecto Yo he ido aprendiendo Que hay cosas Que están bajo mi control Y me preocupo de ellas Pero que no están En mi control Están en el control De Él Que todo lo puede Y yo confío por eso Y digo No tengo miedo Y aunque pase Por las cañadas oscuras Este año No tendré miedo Porque tú estás conmigo Y tu vara y tu callado Me sosiegan Amén Entonces yo le dije Al Señor Señor Tú ves el panorama Que yo veo ¿Qué me dices tú? Te estaba contando Ayer un obispo Amigo Que estuve hablando Con él Yo digo A veces cuando Yo me leo a Dios Creo que Dios Me dice cositas Y yo creo En esas cositas Que Dios me dice Con toda mi fe Han sido pocas veces En mi vida Pero cuando me las dice Con toda mi fe Y el Señor ¿Qué quieres tú? Para Actitud Para este año ¿Cómo me ayudas? Dime algo Dime ¿Cómo atravesar El año que viene? Para mí Y para los demás Ayúdame Y de repente En mi corazón Sentí que Dios me decía Ve a los salmos Agarra los salmos En los salmos Percibo tres cosas Principales En los salmos La primera Dígale al lado Dios es protector Dios es protector Denle un aplauso A nuestro Dios protector Ahí está Dios es nuestro refugio Y fortaleza Poderoso defensor Contra el enemigo Por eso no tememos Aunque tiembre la tierra Y las montañas Se desplomen en el mar Una guará Tiembre la tierra Y las montañas Se desplomen en el mar Usted se imagina Que en este momento Temblar aquí Y la cordillera del norte Se arrojara en el mar Caribe Ahí dice No tememos Aunque tiembre la tierra Y los montañas Se desplomen en el mar Porque Dios es nuestro refugio Y nuestra fuerza Poderoso defensor En el peligro Amén Levanto los ojos A las montañas Eso es cuando Diga al lado Eso es cuando usted Lea el periódico Usted lee el periódico Ve el noticiero Y ve las montañas De problemas Que hay sobre el mundo Las montañas El deshielo De los polos Corea del norte Los intentos Los intentos De guerra La guerra Del medio oriente Los problemas De nuestro país Todas esas cosas Montañas ¿De dónde Me vendrá el auxilio? ¿Qué dice el salmo? El auxilio Me viene del Señor Que hizo el cielo Y la tierra Agarra esas palabras Y guárdalas En tu corazón En segundo lugar En los salmos Aparece Que los malos Parecen muy fuertes Pero su tiempo Está contado La maldad Que impera Sobre el mundo La maldad Que uno ve La agresividad Que ve en las noticias El odio La guerra El abuso De la gente débil El sufrimiento Todo eso Lo inflige el mal Pero el mal Desde el jefe supremo Del mal Que es el padre De la mentira Satanás Hasta todos los agentes Que él tiene en el mundo Espirituales y humanos Tienen su tiempo contado A mí lo que me toca Es esperar Sentarme a ver Cómo el Señor Destruye los planes De los malvados Y enaltece a los humildes Y derrumba del trono A los que ejercen El poder con violencia Porque Dios Tiene su momento Para todo Amén Y lo tercero Que me dice Dios Allí Además de que Él es mi protector Y de que el mal Tiene su tiempo contado El Señor Me dice a mí En los salmos Que busque Su rostro Que me preocupe De mantenerme Amistad profunda Con Él Que Él quiere Ser mi amigo Él dice El salmo Oigo en mi corazón Busca mi rostro Tu rostro Buscaré Señor No me escondas Tu rostro Busca el rostro De Dios Busca su intimidad Su paz Entonces Los salmos Son como un remedio Un remedio profundo Y en los salmos Tú te puedes expresar A Dios Desde lo profundo De tu necesidad Los salmos No se maquillan Los salmos No tienen maquillaje Hay oraciones Que tienen maquillaje Pero los salmos A veces son Sumamente crudos Dios mío Dios mío ¿Por qué me abandonaste? A pesar de mis gritos Mi oración no te alcanza Pero yo sé Que tú habitas En el santuario Y eres el Dios De Israel Cuando era pequeño Me tenías confiado En los pechos De mi madre Me pusiste En sus brazos Ahora me taladran Las manos Y los pies Puedo contar mis huesos La boca la tengo seca Como una teja Y se burlan de mí Parecen una jauría De perro Eso está todo En el salmo 21 O 22 Que es el que dijo Cristo en la cruz Dice Pero tú me vas a exaltar Y me vas a dar Una descendencia Y mi descendencia Te servirá Ahí está el drama De la cruz Pintado Padre en tus manos Pongo Mi espíritu Tú el Dios leal Me librarás Por eso hermanos No afronten El año que viene Sin una Biblia No les voy a vender Biblia Yo supongo Que todos ustedes Tienen la suya Esto pareció Un comercial Si o no No afronten El año que viene Sin una Biblia Es una propaganda Pero no de venta De Biblia De uso De la Biblia Tenga su Biblia Enamórese De ella Resáltela Con un resaltador Guarda esas frases En su corazón Póngalas En su peinadora Yo recuerdo Cuando fui una vez A una comunidad Cristiana En el llano Y comí Más sabroso Y saben Que tenían Puesto En la Comedor En vez de la última cena Un cuadro Un cuadro grande Que decía Una frase Del libro De los Efesios Repítela conmigo Mi Dios proveerá Para ustedes Según sus riquezas De gloria Me decían los hermanos Aquí cada vez Que tenemos problemas De abastecimiento Repetimos esa frase Confiamos en ella Y Dios termina Mostrándose En su gran misericordia Es así o no es así Entonces Necesitamos Esa palabra de Dios Porque nosotros Hermanos No somos De la teología De la prosperidad Que si tú te portas bien Y no fallas en nada Dios te va a mandar A ser millonario Te vas a comprar Un BMW Y tu suegra Se va a mudar A Tanganyika En una misión Que haya O la nuera Se va a ir Para Bangladesh No, no Nosotros somos De la teología De la providencia No prosperidad Sino providencia Y la providencia No se gana Pero la providencia No es La providencia Perdón Es como el amor El amor no se gana Dice la Biblia Si alguno trata De lograr el amor Con dinero Se vuelve despreciable Es así o no es así Si un hombre le dice A una muchacha Yo te doy viajes Te doy lujo Si tú me quieres La típica No te quiero Como tú me vas A comprar mi amor Yo pude haberte querido Pero por esa osadía Te fregaste Bueno La mayoría de las mujeres Hacen así A menos que sean Unas arpías Que tampoco Lo va a querer Se lo va a aprovechar El amor no se compra Ni se vende Y la providencia Dios la tiene Con nosotros Porque No tenga miedo Hay que tratar De sacar el pecado De nuestra vida Porque Dios Está trabajando Para que seamos santos Como Él es santo Diga al del lado No haga pactos Con el pecado Yo peleo Por la santidad Llevo 42 años En eso En serio Desde que conocí Al Señor No voy a decir Que lo conocí El mismo día Que Antoine Para que no le saquen La edad Porque ya no se le nota Pero lo conocimos ¿Verdad? Tú estabas más chiquita Que yo Allá en Bejuma Y llevo 42 años Buscando la santidad Pero sin embargo Sigo siendo pecador Todavía Pero Dios A mí no me quiere más Ni me ayuda más Ni me quiere menos Cuando fallo Martín Valverde Cuando predica Dice una verdad Maravillosa Y es que Dios no te puede querer Más de lo que te quiero Ni puede quererte menos De lo que te quiere Porque Dios No cambia Dígale al lado Te ama con amor Sin medida Dice Un amor sin medida No puede aumentar Ni puede disminuir Y uno tiene que ver Esa providencia Del Señor Con uno Usted es un instrumento De Dios Como se lo dije Al principio Todos somos instrumentos De Dios Y Dios cuida De nosotros Como Brian Cuida su guitarra Eso no deja Que le pegue Ni un golpecito Y la trata con amor Porque ese es su instrumento El instrumento Es amado Porque el instrumento Es algo que Que tú escogiste Para realizar una misión Con Él Y tú y yo Somos instrumentos De Dios Amén Y podemos descansar En eso Entonces yo les invito Ahora en este momento A hacer un acto De oración Un acto De abandono En sus manos De confianza En la misericordia Quisiera que Brian nos ayudara Con la música A entrar en la presencia De Dios Por delante Siempre voy Y me sigues Por mi voz Si quieres Puedes entrar En mí Puedes descansar Te conozco Te conozco Te formé Desde siempre Te llamé Fue mi decisión Amarte hasta morir No tengas miedo Yo soy el buen pastor Si la vida Te ha golpeado Yo soy el bálsamo Ya no te llamo Esclavo Tú eres de los míos La luz y la verdad De mí siempre Vendrás Querido Señor Queremos que nos tomes De la mano En el paso del tiempo Queremos descansar En tu promesa Que le hiciste a Jacob Nuestro padre Yo nunca te dejaré Hasta que cumpla Mi propósito en ti Queremos confiar En tu amor Señor A veces no somos dignos De que entres En nuestra casa Pero tú siempre Vienes Señor Y te quedas Con nosotros Y tú nos has dicho Yo estaré con ustedes Todos los días Hasta el fin Del mundo Señor Mi esperanza Mi seguridad Y mi paz No vienen De las buenas Circunstancias Sino que vienen De ti Tú eres Mi circunstancia Yo creo en ti Y porque te tengo Sobre mí Envolviéndome Como decía San Patricio Sosteniéndome Por encima de mí Cubriéndome Por detrás Por delante Por la derecha Y por la izquierda Yo puedo decir Que tengo paz Y que no tengo miedo Señor Porque no hay nada Superior a ti Jesús Y si el Padre Te ha entregado A ti Que eres su único Hijo Por amor a mí Como no me dará Con él Contigo Todas las demás Cosas Por eso confío En ti Señor Mi Jesús De la misericordia Envuélveme En tus rayos En tu paz Y envuelve A los míos Tú eres Nuestro escudo Nuestra fortaleza Nuestro protector Y te escucho Que me dices Que no tengas miedo No tengas miedo Yo soy el buen pastor Si la vida te ha golpeado Yo soy el bálsamo Ya no te llamo esclavo Tú eres de los míos La luz y la verdad De mí siempre tendrás Sé que piensas Que no estoy Sé que dudas De mi amor Que te cansas De pedir Sin respuestas Que no lo veas Bien A pesar de tu dolor Te basta con creer Contigo allí estaré No tengas miedo No tengas miedo Yo soy el buen pastor Si la vida te ha golpeado Yo soy el bálsamo Ya no te llamo esclavo Tú eres de los míos Tú eres de los míos La luz y la verdad De mí siempre tendrás No tengas miedo Yo soy el buen pastor Yo soy el buen pastor La luz y la verdad De mí siempre tendrás De mí siempre tendrás Amén Gloria a Dios Amén Gracias.